Sí, difícil, ¿no? Difícil la situación que estamos viviendo, que estamos pasando. Créeme que así como los hinchas, hasta nuestra familia se frustran, el saber que trabajamos, que madrugamos, que tratamos de hacer las cosas bien, que nos cuidamos, nos concentramos, tratamos de mantener el grupo bien unido y las cosas no se nos dan. Y ante eso, ¿qué podemos hacer? Mañana un nuevo día, hay que levantarse, sale el sol otra vez, hay que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque es la única solución para darle vuelta a esta situación. A los hinchas, los pocos o muchos que nos apoyan, gracias de verdad. Y bueno, nosotros seguimos dándolo todo en la cancha. Unas veces salen las cosas, otras veces no, pero no nos hemos rendido. Estamos aquí, al pie de batalla, con ganas de seguir dándolo mejor. Esperemos que la cosa cambie lo más rápido posible. Como le dije ahora, el saber que entrenamos, que nos cuidamos, que tratamos de dar lo mejor en la cancha y las cosas no nos salen. Amor propio por la camisa, claro que tenemos. Aquí estamos, con la situación en contra, aguantando críticas, las cosas no nos salen. E igual, nos levantamos, le ponemos el pecho a la brisa, seguimos camellando, seguimos trabajando. Yo creo que la gente, sí, sale inconforme, pero hoy salimos reventados, hoy salimos liquidados. ¿Por qué? Porque lo vimos todo. Intentamos y las cosas no nos salen. La unión de grupo, la hay, la hay, la hay. De hecho, todos corren. Hasta James, que es el que mantiene, entre comillas, parado, sale cansado. Quiere decir que todo el mundo estamos corriendo, nos estamos cuidando. Eso hemos tratado de mantener, la unión del grupo. Ahora, que por los resultados no se vea, eso es otra cosa. Pero podría decir al que pregunta, ¿qué pasa si ganáramos todos los partidos? ¿Qué pasa si llegáramos, estuviéramos en el primer lugar y fuéramos como el City o el Barcelona en su momento, pero el grupo reventado? O sea, las victorias muchas veces agachan o esconden lo malo. Pero hoy, como no estamos consiguiendo las victorias, sale a la luz estas preguntas. Entonces, vamos a seguir trabajando, no nos vamos a rendir y le vamos a seguir poniendo el pecho a la brisa. No es más. Los delanteros de Santa Fe son muy jodidos. Jason Moreno hizo un desgaste del primer tiempo sumamente importante. Corrió, nos apretó. Después llega Rojallega, un hombre de experiencia. A eso sumarle Marrugo, Ever Valencia, Batalla. En fin, jugadores muy desequilibrantes en la parte de arriba. Y, ¿cómo es la vida? Mira, ninguno de ellos hizo gol. De hecho, creo que pocos de ellos, de los que te mencioné, patearon al arco. Quiere decir que no vimos mucha ventaja, que estamos bien parados. Y el gol de ellos viene en un error nuestro. Y, ¿qué me deja? Sí, nos enfrentamos a un gran rival. Pero, más que ver las virtudes del rival, hoy el equipo mostró ganas, mostró lucha, mostró entrega. Y las cosas no nos dieron. De hecho, tuvimos opciones de gol. Reina, el mismo Mosquera, en el primer tiempo Reina, tuvo otra muy clara. Tuvimos más opciones claras, no concretamos. Pero, este es el fútbol. Este es el fútbol. Y, seguramente, van a venir partidos más difíciles. Y, el nivel de concentración, de entrega y de lucha, va a ser mayor. O sea, que ya no nos vamos a preparar para...